Patricia, como delegada imaginamos la emoción de este acto que fue la verdad muy sentido. Sí, la verdad que año tras año tenemos todo. Este es un día, yo soy descendiente de polacos y siempre recuerdo a mi abuela cuando decía que vino y nunca más volvió a ver a su familia. Entonces, por eso me emociono. Son historias muy conmovedoras. Estábamos escuchando que algunas personas leyeron cartas de los inmigrantes detallando con qué se encontraban cuando venían a estas tierras. Sí, mirá, te digo ahora con Maribel García que estamos con el museo, nos estamos enterando de todas las historias que nuestro museo va a ser el museo de los inmigrantes. Y hemos ido a fábrica con Maribel y hemos visto los primeros 100 trabajadores, nos mostraron en los archivos y tenés tantas colectividades, nacionalidades. Entonces, bueno, una eso. Y después cuando vas empezamos a entrevistar a la gente y nos cuentan cada historia, es que, bueno, terminamos llorando también nosotros. ¿Son importantes estos encuentros para que la gente pueda compartir estas historias? Sí, aparte para conservar la cultura, es importante eso, que cada cual vaya trayendo distintas cosas de su vivencia, de su país. Y en tu caso prometiste, cuando dejaras de ser delegada vas a venir con la bandera polaca. Sí, yo tengo mis tres hijos afuera que no viven acá, así que ninguno podía traer con la bandera, pero prometo después venir con la bandera polaca.